o quisiera ahora dar parte de mi queridísimo comentario como siempre tocando algunos temas que afectan a la sociedad dominicana y les voy a pedir que desde ahora los chicos tengan en que todas las imágenes que voy a solicitar mientras vaya hablando porque precisamente el tema del día de hoy es cómo y qué tan fácil se le da para algunos miembros de esta sociedad lograr una prisión vamos a decirlo así domiciliaria o lograr una libertad condicional cuando se tiene la fuerza cuando se tiene el cargo cuando se tiene la posición y quizás hasta cuando se tienen el dinero yo no sé si ustedes recuerdan el año pasado casi terminando ese jugoso año hubo un cargo de la policía nacional que se hizo famoso nombrado esteban armando félix batista que se hizo famoso y popular en todas las redes sociales por una fotografía de él que aparecía dentro de un vehículo con los ojos vendados quizás hasta amordazado y con las manos atadas ese cabo para la época fue denunciado como que lo estaban intentando secuestrar o ya lo habían secuestrado para lo que le estaban pidiendo una suma millonaria a sus familiares con tal de devolverse lo póngame por favor producción la imagen del cabo ahí para que la gente sepa de lo que yo estoy hablando y no se quede en el aire ese cabo que fue precisamente denunciado como que lo habían secuestrado para la época o sorpresa develó todo un entramado de tumba de drogas señores que posteriormente llegó a ser todo un entramado de corrupción dentro de la policía nacional ubicada en la región sur específicamente en barahona este cabo que fue posteriormente recuperado por efectivos de la policía nacional reveló que quienes los secuestraron fueron otros compañeros entre los cuales inclusive capitán habían coroneles de la vía nacional hasta miembros áreas de investigación la policía nacional de barahona pues se dio proceso el cabo soltó la sopa vamos a decirlo así y dijo que ellos para el 28 agosto del año pasado y han dado un tumbe a un operativo de trabas que se había llevado a cabo cual ellos se aprovecharon y cogieron para sí 400 kilogramos de drogas mixtas no ver los nombres que fueron incautadas en las cosas salinas en con esa o sea los que deberían haberla debatido al estado dominicano iniciar un proceso de tensión con el arresto de quien está esa droga por la costa de la república y también deberían haber hecho todo el proceso para arrestar a posibles culpables cogieron la droga para ellos se hicieron millones pero no le bastó eso tuvieron uno de los compañeritos que estaba metido también en el lío de ese tumbe de cuántos kilogramos de drogas para extorsionar a la familia para que del dinero como parte y parte bien ellos tuvieran otro pedacito y eso fue la sentencia de muerte para estos básicamente porque después de ahí estados un total de 15 personas en sus inicios que estaban involucrados hasta una hija de un funcionario de la fiscalía de barahona estuvo involucrado pero ni se oye mencionar aquí porque todo eso y resulta que luego de estos arrestados ustedes bien lo bien en la camiona luego de ser inclusive solicitadas medidas de coerción para estos estos apeladas medidas de coerción que eran consistentes en prisión preventiva y a estos policías de estos 11 que al final fueron los que terminaron siendo impuestos les otorgaron libertad condicional en su proceso en libertad y chequeen quienes fueron los beneficios daniel medina magistrado le dio libertad con una garantía económica con un defianza de cien mil pesos rafaela mauriz medina cap y los cabos huelmi félix batista y cheryn medina ahora yo le digo ustedes si no hubiesen sido policía han sido policías los que dieron el tumbe de drogas en barahona hubiesen sido las personas que trajeron estas drogas a barahona les hubiesen dado garantía económica y libertad condicional absolutamente no absolutamente no porque las personas estaban vinculadas a un caso de tráfico de drogas y quién sabe si lo llega a traer entonces a mí en demasiado temor que todavía después de darse toda esa operación corrupta que las fiscales en barahona vengan y me le den libertad con condicional de estas tres personas sabiendo hacer las investigaciones porque no hay que tenga más influencia que un policía tirado en la calle y que tiene acceso a armas y que tiene parece y lo ha demostrado lo del narcotráfico eso sería entorpecer de mudas desproporcionadas las investigaciones y esas o este cambio de eso de medirión a las que le fue aplicada a esos policías no va de acuerdo a lo que ser un buen establecimiento de un expediente que pueda ser llevado a cabo entonces ahora mis grandes dudas son a tener algún tipo de consecuencias para esos policías que han involucrado en este caso de náfrico porque para ellos tener otros cientos que logramos desde debieron vendérsela a alguien entonces son más de tumbadores de drogas de más de violar la ley además de no policía porque no son policía narcotraficantes se les brinda a ellos una libertad para que puedan seguir entorpecí para que puedan seguirle metiendo lo mucho eliminando prueba con todo el poder a los miembros de la policía nacional en república dominicana y estoy indagando de de magnitudes desproporcionadas cuál fue la razón por la que este juega la medida de coerción o cuál hace para que esa fiscalía de barahona instrumentado tan mal un expediente que ha logrado que esas tres más puedan salir en libertad acondicionar me dicen por ahí que quizás chivatearon a los otros pero eso tan culpables como los otros por más en el medio a quien sea porque han estado ayudando a la sociedad dominicana fraudándola porque se supone que ellos deberían estar para vigilar que nuestras ningún tipo de sustancia que al final inclusive hasta la mano de los niños que daña familias que daña hogar que contribuya a que siguen detrimento la república dominicana y ya no fallaron a nosotros así se les está premiando ahora como es adicional para que ellos puedan seguir haciendo lo que mejor y lo han demostrado que cometer estos tipos de hechos fraudulentos en la dominicana y a mí si me pesa y para terminar mi comentario no quería dejar no sé si por ahí anda la noticia y nuestra querida gina de productora general que no las haga llegar de unas declaraciones que dio don hito bisonó el ministro de industria y comercio quisiera que me pusiera una mala noticia porque hito bisonó dijo a los medios de comunicación el día de ayer que el único la única dificultad que tiene la república dominicana para enfrentar al parecer los la carestía de los precios de los combustibles era que la gente no tenía trabajo y que la mejor posibilidad de que la gente era aumentarle los sueldos y buscarle trabajo yo era una de las personas que mayores vamos a decirlo así esperanzas tenía en que don víctorito bisonó ministro de industria y comercio llegara con su debida formulita a la que siempre les resta importancia porque conozco el tema de los hidrocarburos llegara a ese ministerio y aunque sea le pudiese doblar el pulso a alguno de los empresarios que estaban vinculados ahí pero veo que no veo que a él fue que le doblaron el pulso veo que él es el que está sometido a los intereses veo que él es el que está sometido a los intereses de estos funcionarios sin embargo yo le voy a decir una cosa la voluntad política puede cambiar este sistema fraudulento que hay con el tema de los hidrocarburos república dominicana voluntad política para reformar la ley de una vez y por todas no hay que tomarse dos años otra vez o esperar que el gobierno se acabe para ustedes reformar la ley y de forma administrativa también quítese los recursos don víctorito bisonó que usted tiene por manejar la ley porque usted está recibiendo dos veces recursos del estado de la república dominicana para manejar la ley de hidrocarburos una por el presupuesto que le entrega la nación y la otra por los recursos o impuestos que tiene establecida por normativo por decreto la ley de hidrocarburos para que usted se le dé un porcentaje de los recolectados en gasolina para usted ganárselo como ministro de industria y comercio sea un poco sensato y dejen de estar jugando tan solo no tan solo usted sino aparte del gobierno de la república dominicana con el sentimentalismo y con la economía del más pobre y